Con mucha ilusión, una familia vecina de Zapote de Pejiballe en Pérez Celedón recibió el mejor regalo para esta Navidad y hasta por adelantado. Una casa nueva llenó de alegría el rostro de la familia de Karen Pérez y Lionel Rosales, con sus hijos Jafet, Jan Frank y Bayron. Su nuevo hogar tiene tres habitaciones, baño, cuarto de pilas y corredor. Pues para mí es un sueño, como dice usted, un sueño de Navidad que es una Navidad que nunca me la esperé. La verdad que primeramente agradecerle mucho a Dios que sinceramente no tengo cómo ni cómo expresar lo que siento porque es algo que es un sueño, o sea, hecho realidad que para mí es algo muy hermoso y muy agradecida con todos ustedes también. Ese gran regalo fue entregado por representantes de Copeagri RL, quienes hicieron realidad ese sueño por medio del programa de ilusiones navideñas. Estos vecinos de Zapote de Pejiballe vivían en condiciones terribles, en una casita de latas y plásticos que no soportaban ni los vientos ni las duras lluvias del invierno. Inaugurar una vez más una casa a número 76 y bueno, ver, ver la felicidad de la familia. Es que me decía, bueno, ahorita la señora que los chicos quieren pasarse ya y ella les dice, no, no, espera, espera, no, es que ya los queremos pasar. Ellos dicen, tengo que sostenerlos porque ellos quieren pasarse para la casa ya, ver cómo vivían, que las paredes son unos plásticos, en la cama tenían su ropa y en su cama tienen que estudiar, etc. Ahora tener una casita, bueno, pues tiene que llenarnos de mucha satisfacción, tanto a los asociados como a los, bueno, delegados que han aprobado las mociones en el proceso de la historia, a nuestros clientes que hacen que tengamos, que nos apoyan y con ellos tengamos una rentabilidad y por eso aportamos para este programa de ilusiones navideñas. Pero todo no termina ahí, ya que además de eso, los supermercados Copeagri en su condición social regalan un diario para que la familia pase una Navidad llena de paz y alegría. Y unido a eso, bueno, unidos a la alegría de la familia y unidos a la alegría de que Copeagri estamos cumpliendo 55 aniversarios también, pues nos da una mayor satisfacción. Y cerquita de Navidad, bueno, desde que nació este proyecto se llama Ilusiones Navideñas y que esta Navidad ellos puedan pasar en una casa digna, que puedan celebrar su Navidad sin tener que preocuparse si se mojan, si no se mojan, porque cuando llovía se mojaban todos y tenían que estar moviendo la ropa, que es lo que tienen, para no ir para el otro. Y pasar una Navidad tranquilos, eso nos tiene que llenar a todos y todas los que tenemos que ver con Copeagri de alegría, de orgullo, de satisfacción, de ver que estamos cumpliendo. Con la entrega de esta casa ya son 76 las soluciones de vivienda para personas de escasos recursos de Pérez Celedón, que la cooperativa agrícola entregó desde 1998, cuando inició el programa de ilusiones navideñas. Este fue aprobado por la Asamblea de la Cooperativa y que establece que cada asociado debe de los excedentes donar mil colones para este fondo de ayuda.